El que tanto te quiso El que daba la vida por ti El que tanto te amaba Ciegamente confiaba en ti Mira lo que le has hecho Te has burlado de él De su amor Mientras más te adoraba A otro amor tus caricias le dabas El jamás te importó ¿Y quién es ese tonto Que creyó en tu cariño? Que creyó en tus amores ¿Y quién es ese tonto Que llevó a tu ventana Siempre un ramo de flores? ¿Quién es ese que tanto te quiso Ese tonto fui yo Música ¿Y quién es ese tonto Que creyó en tu cariño Que creyó en tus amores? ¿Y quién es ese tonto Que creyó en tu cariño? Que creyó en tu cariño Que creyó en tu cariño Ese tonto Ese tonto fui yo Ese tonto fui yo Que creyó en tu cariño Que creyó en tu cariño Que creyó en tu cariño ¡Gracias!